Mira, deberíamos hacer una maqueta con covers, porque ahorita los covers están súper de moda, mi amor. Todos los artistas famosos están haciendo eso. Y después podrías sacar un tema propio, ¿no? Ajá. Y ¿sabes qué? Necesito unos buenos músicos, amor. Unos arreglistas. ¿Tú tienes contactos de eso? Sí. ¿Verdad? Hablando de eso, tengo una reunión importantísima y ahí les comento sobre tu música. ¿Qué te parece? Amor, pero me dijiste que ibas a pasar la tarde conmigo. Amor, yo no te dije en ningún momento que iba a pasar la tarde contigo. Estoy diciendo que tengo una reunión. Les hablo sobre tu música y te aviso. Pero entonces yo te acompaño. No, no, no. Por eso es una reunión entre patas, ahora que nos vamos a ayudar. ¿Ya? Yo me loco con todos tus patas, mi amor. Pero a ellos no los conoces, ahora. Es una reunión importante, de verdad. ¿Ya? Te aviso que está la reunión, como dijeron mis tus músicos y todo. Chao. ¿Y en qué posición juegan? Yo soy el arquero. ¿Y tú? Y yo estoy entrenando para ser como guerrero. Excelente. Dame cinco. Ahí está. Y lo en interés increíble. Qué bien te llevan los chibolos. Es que me encantan los niños. Siempre encuentro una mejor forma para comunicarme con ellos. Tú tienes un ángel que muy poca gente lo tiene, ¿eh? Bueno, me tengo que ir. Quiero ir a cambiarme antes de seguir con el programa. Entonces, ¿te llevo a tu casa? Yo manejo a esta vez. No puedo negarme. Listo. Vamos entonces. Sí, 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 sí. Vamos. Sí, listo. ¿Y este? Este es por el premio a Mejor Reportaje 2016. Entonces, pero este es el que más me gusta. Es el del gremio de periodistas. Mira, yo sabía que eras increíble, pero no tanto. No me sorprendes, de verdad. Ay, es que a mí no me gusta apagonear. Ah, ¿no te gusta apagonear? Espérate, espérate. No, no tenemos que apurarnos. O sea, recién nos estamos conociendo. Yo sé, tienes razón, pero esto no va a terminar acá, pues. Bueno. ¿Ya? Bueno, me voy entonces. Ya. Chao. Chao. Chao.